18 equipos participaron durante el año del torneo Interbarrios de fútbol que finalizó el domingo 19 de diciembre en el estadio Antonio Roldán Betancur después de un vibrante partido que terminó en empate a 3 goles El torneo nos arrojó como campeón al equipo de la finca Las Peñitas su campeón a los malcriados El tercer puesto fue para el equipo de Penderisco Cabe felicitarlos y resaltar la actuación de ellos que es un equipo que viene desde la zona de Penderisco arriba y vienen y hacen el esfuerzo de participar quedaron de tercer puesto y el cuarto puesto fue para Motos Durán En la premiación se dieron unos bonos, unos incentivos se dio uniforme al campeón y al subcampeón se les dio balonería a los tres primeros puestos y se les dio medallas y trofeos Este certamen deportivo convoca equipos de la zona rural y urbana del municipio incentivando la práctica del deporte en especial del fútbol Donde el torneo inició con la participación de 18 equipos donde jugaron pues todo el año en el sistema de juego que se generó en el congresillo técnico Llegaron a la final los cuatro equipos que por su competencia y resultados durante el torneo lograron este objetivo muy buena participación de equipos de veredas barrios que hacía años no participaban en el torneo se animaron y participaron de este torneo espero que tengan todo ese ánimo y la disposición para continuar en estos procesos deportivos Al final se premió con uniforme al primero y segundo lugar del torneo a los tres primeros puestos al goleador y a la valla menos vencida implementos e incentivos deportivos